Bueno, muy bien, vamos a dar comienzo, ya son y diez. Bueno, buenos días para todos y todas. Vamos a dar comienzo al curso con la presencia de la doctora Alicia Kachinowski, la profesora doctora Alicia Kachinowski. Primero que nada quería hacer algunas aclaraciones con respecto también a la asistencia y a los certificados, la expedición de certificados. Son varios puntos, presten atención por favor. Aclaramos, la conexión debe ser individual, la conexión debe ser individual. Por ejemplo, puede que varias personas de un centro ingresan juntas para ver las clases en un solo dispositivo, pero igualmente deberán ingresar a la webinar cada persona registrada para poder tener los datos para envío de certificado a cada persona individualmente. No utilizar el chat para comunicación o saludos. Para hacer preguntas, utilizar solamente el ícono preguntas y respuestas. Es indispensable que para que la asistencia a la clase se cuente como válida, que la persona permanezca conectada toda la clase, que serán de unas dos horas cada una. Ya que estos requisitos son planteados en la fecha de hoy, en cuanto a las inasistencias, se tomará a partir de la próxima clase una inasistencia como motivo para la no emisión del certificado. Lo que hicimos ahora para el control de asistencia es, en el chat van a encontrar un formulario, tienen que ingresar al formulario para registrarse allí y esa va a ser la forma de registro para la asistencia. Después vamos a encontrar otra forma más sencilla, pero en este momento tienen que hacer eso, entrar en el chat, hay un link, entrar al link ese y llenar el formulario y entonces ahí consta la asistencia de ustedes. Espero que haya sido claro. Y bueno, ya a partir de este momento vamos a darle la bienvenida a la profesora doctora Liza Kachinovsky, que es maestra especializada, psicóloga y psicoanalista, doctora en psicología por la Universidad de Buenos Aires. Es profesora titular de la Universidad de la República, integrante del Centro de Investigación Clínica en Psicología de la Facultad de Psicología y del Comité Académico del Doctorado en Educación de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Entre otros cargos desempeñados, fue encargada del Servicio de Atención Psicológica Preventivo Asistencial en convenio entre el Ministerio de Salud Pública, UGDELAR, Facultad de Psicología. Es miembro titular de la Asociación Psicoanalítica del Uruguay y especialista en psicoanálisis de niños y adolescentes por la International Psychoanalytical Association. Pertenece al nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores de Uruguay. Es investigadora en temas de psicoanálisis y educación. Y también es profesora visitante de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, México, desde el 2010 a la fecha. Bueno, hecha la presentación, Alicia, le damos la bienvenida, le damos la palabra para que comiences con el curso. Bueno, muchas gracias, Michelle, y muchas gracias a todos los que están presentes, porque, bueno, da cuenta de una sensibilidad particular hacia un tema que realmente merece toda la preocupación y, bueno, y justamente la sensibilidad de la sociedad. Y celebro, entonces, que haya tanto interés en la temática. Bienvenidos a ustedes también. En el día de hoy, en el siguiente jueves, me toca a mí abordar dos conceptos que, de hecho, Alexandra ha ido planteando, ¿no? Que son, es el tema del trauma y el tema del duelo en estas situaciones. Con la idea, justamente, de poder aplicarlos o llevarlos a la esfera de qué se puede hacer en estas circunstancias. Acá vamos a tener, yo quiero adelantarme, como una dificultad, además de la dificultad personal de no verlos, que es la primera vez que me pasa, de dejar una clase sin ver, aunque sea los cuadraditos en la pantalla, me siento mejor si lo comunico de este modo. Además de eso, no, tenemos la dificultad de que son dos conceptos complejos teóricos que, en la medida que se encuadran en un contexto clínico, lo que más requieren es casuística. Y justamente, si pensamos en lo recientes que son los estudios sobre femicidio íntimo y, más aún, lo que tiene que ver con el abordaje del trabajo con los huérfanos por femicidio íntimo, la casuística es muy escasa y, a su vez, justamente por eso mismo, los aspectos éticos se ponen en juego y dificultan la posibilidad de trabajar con ellos, porque serían identificables, ¿no? Perderíamos la posibilidad de preservar la intimidad. De manera que podemos, sí, apelar a otra casuística, más amplia, con más bibliografía también, pero que no va a ser estrictamente sobre femicidio íntimo. O sea, que tenemos que hacer un trabajo de, a partir de conceptos teóricos, pensar estrategias posibles. No, no, no la pongas, yo te aviso. Saquémosla, saquémosla, si te parece. Bueno, vayamos entonces al tema del femicidio. Bueno, por supuesto, tenemos dos horas, dentro de esas dos horas vamos a seguir el esquema con el que ustedes han venido trabajando, una hora y media de exposición y media hora, o tal vez un poco más, que ustedes puedan hacer preguntas. Entonces, si pensamos en el tema del femicidio, o cuando ocurre un hecho de femicidio íntimo, inmediatamente se nos ocurre o nos viene a la cabeza la idea de algo traumático, impactante, algo no canónico, no canónico en el sentido de lo que no es esperado. Y bueno, cuando usamos todos estos términos u otros, apelamos al sentido coloquial del concepto de trauma, del concepto de duelo. Lo hacemos desde una mirada externa propia de espectadores impactados por algo trágico, inesperado, aunque pueda haber antecedentes, siempre es algo que nos toma como de sorpresa. Y que, bueno, rompe con violencia lo que puede ser el estado de ánimo de cualquiera. Se produce un quiebre. Pero bueno, justamente vamos a tratar de salir de este sentido coloquial, del término traumático, del término duelo, sobre todo en el día de hoy vamos a trabajar fundamentalmente con el concepto de trauma. Y justamente a mí, en general, me gustan estos conceptos que a veces son usados en forma no académica, buscarlos en el diccionario. ¿Cuál es la acepción del diccionario? Lo que Bastín le llama la palabra neutra. Y me sorprendió, porque yo esperaba encontrar algo más vinculado a la medicina, y sin embargo, de las tres acepciones, la última recién alude a la medicina. Y en cambio la primera, fíjense, que habla de un choque emocional que produce un daño duradero en el inconsciente. Incluso me sorprendió que apareciera lo inconsciente. La segunda habla de una emoción o impresión negativa fuerte y duradera. Y recién la tercera dice MED, de medicina, una lesión duradera producida por un agente mecánico generalmente externo. En las tres definiciones aparece esto, la palabra duradero o duradera. Es decir, claro, hace a los efectos, al daño que persiste, y que es algo que justamente lo que vamos a tener que pensar en la medida que diseñemos estrategias de intervención. Ahora, estas definiciones extraídas de la Real Academia Española hablan de algo muy genérico. Justamente, digo, Alexandra me consta que insistía en esto de que el trauma no tiene que ver con el hecho, sino con el impacto que produce en el sujeto. Dicho en términos amplios, ¿no? Pero entonces, si queremos ir de esta generalización a algo más personalizado, entonces, bueno, vamos a tomar por los rumbos del psicoanálisis que justamente ha profundizado mucho en estos temas desde fines del siglo XIX hasta la fecha. Y en particular, ahora sí, te voy a pedir, Michelle, la segunda diapositiva. Vamos a ver una primera definición de trauma tomada del diccionario de la Planche y Pontaliz. para el psicoanálisis es un acontecimiento de la vida del sujeto caracterizado por su intensidad, por la incapacidad del sujeto de responder a él adecuadamente y por el trastorno y los efectos patógenos duraderos, vieron que aparece nuevamente esta palabra, que provoca en la organización psíquica. fíjense que son tres características, la idea de que es un acontecimiento, la idea que está caracterizado ese acontecimiento por su intensidad, la incapacidad del sujeto de responder a él adecuadamente y luego y luego el trastorno, los efectos que puede generar. Bien. En términos económicos, es decir, en términos de lo que es la economía psíquica, el traumatismo se caracteriza por un aflujo de excitaciones que es excesiva. Aflujo en el sentido de una tensión excesiva en relación con la tolerancia del sujeto y con su capacidad de controlar y de elaborar psíquicamente estas tensiones o excitaciones. También se puede decir que perfora la barrera protectora del psiquismo. Por eso los trastornos que produce. Vemos que acá el tema presenta una gran complejidad porque hay algo de la realidad exterior que impacta sobre la realidad psíquica. Y si pensamos en la intensidad, ¿intensidad para quién? La intensidad va a depender de las características del sujeto que padece la situación traumática entre comillas o potencialmente traumática. Es decir, el tipo de respuesta que cada individuo puede dar frente a la intensidad del mismo acontecimiento. Es decir, que esto varía, esto depende del sujeto, no del acontecimiento. cuando nos decimos que es algo traumático, por eso yo decía, lo estamos pensando como espectadores. Y por eso mismo, y esto lo digo desde ya, aunque después lo podamos ver más detenidamente, las estrategias de abordaje que podamos diseñar para trabajar con quienes padecen directamente o han padecido directamente estas circunstancias va a depender de cada uno, de cada quien. Y eso lo vamos a tener que tomar en cuenta. Ahora, esta diferente capacidad de respuesta que puede tener cada individuo, ¿de qué depende? Bueno, podríamos decir que depende de la estructura del yo. También si lo pensamos psicoanalíticamente en lo que es la primera tópica freudiana, es decir, cómo él diseñó en su primera instancia el aparato psíquico cuando habla de inconsciente por un lado, preconsciente consciente por otro, dependería del espesor del preconsciente. ¿Sí? Y esto nuevamente va a estar determinando o incidiendo en el tipo de intervenciones que podamos elegir en la medida que estas intervenciones puedan colaborar a engrosar el espesor preconsciente disponible. Esto es importante y esto lo vamos a ver fundamentalmente el jueves próximo y hacia el final de mi exposición del próximo jueves cuando veamos un modo de intervención particular en la temática. Bueno, entonces, viendo estas capacidades distintas de respuesta podemos decir desde ya que un niño tendrá menos posibilidades de producir respuestas adecuadas que un adulto o al menos en general esto es así y esto justamente en el tema que nos ocupa nos está pautando una dificultad particular a atender en uno de los artículos que yo recomendaba Maruco un psicoanalista argentino menciona justamente allí el trauma temprano el trauma del desamparo justamente tratando de apelar a figuras en las que se ha visto la precariedad de lo que es el aparato psíquico que está en construcción que es un aparato psíquico incipiente que aún no está conformada como para tolerar determinadas situaciones o en este caso lo que podría ser la desaparición de la madre en el caso de los niños los niños tendrían menos recursos para dar sentido o significado a este acontecimiento trágico ocurrido en la vida ahora en esto de la yo planteaba de la singularidad de cómo puede variar de uno a otro de una persona a otra incluso de un niño a otro por supuesto no no solo este o de un adolescente a otro bueno a veces nosotros pensamos en estos hechos que son justamente muy espectaculares o muy impactantes creo que es el término más adecuado para lo que puede ser un femicidio el caso de un femicidio pero la situación de trauma se produce en muy diversas ocasiones y a propósito de diferentes circunstancias de la vida y por eso me pareció oportuno traer y para salir un poco de definiciones teóricas este un un caso este que se llama flor azul que está en el libro historia y trauma la locura de las guerras de François Davon y Jean-Max Godillier este que trata de una paciente crónica con mutismo que estaba en un hospital psiquiátrico al norte de Francia tenía un mutismo absoluto estaba todo el tiempo de pie cuidando un radiador de la sala este y bueno un psicoanalista va todas las semanas una vez por semana a verla pacientemente aunque ella no hable y se queda con ella una hora por más de un año imagínense una situación difícil ¿qué hace el psicoanalista justamente por supuesto que está fuera del consultorio pero además el psicoanalista trabaja con el discurso y acá no hay discurso hay un mutismo bueno lo que hace primero se le ocurre hacer una descripción de la sala de los cambios que puede haber en la sala de pequeñas modificaciones la descripción es detallada luego empieza a asociar libremente es decir es como que y esto es importante y esto vale también para el tema que nos ocupa él va a prestar su aparato psíquico va a prestar sus palabras va a prestar su psiquismo y va a empezar a hablar por la paciente ¿en qué sentido? ¿no? bueno primero en estas cosas es decir lo que está haciendo es acompañar ¿no? no más que eso incluso le cuenta en determinado momento que iba a ser padre el psicoanalista este iba a ser padre y se lo cuenta se lo comenta está así durante un año o más en el que la paciente no responde nada no dice nada y de pronto un día ¿no? como si nada hubiese ocurrido empieza a hablar como si fuera ayer que lo había hecho por última vez y entonces relata que un día esta paciente siguió a su madre y la vio despidiéndose de un soldado alemán al llegar a su casa la madre la mira fijamente y le grita ¿quieres saber lo que hago? pues mira se levanta la falda y muestra sus genitales desnudos la paciente le dice al psicoanalista que desde ese día ella quedó anulada fíjense todo esto había ocurrido a sus nueve años y en ese momento ya tenía cuarenta años ¿no? ¿cuánto tiempo había pasado el impacto duradero del que habíamos hablado y sin embargo si ustedes lo piensan ¿no? por supuesto que es algo fuerte ¿no? esto que le ocurre pero al mismo tiempo como espectadores podríamos decir bueno no tiene no es el impacto de lo que puede ser un femicidio bien sigamos un poco con este caso ella dice además dice ese día cuando usted pasó escuché un gran sí y decidí hablar el psicoanalista dice que él no había dicho nada de eso pero tal vez la lealtad de su presencia podía leerse para ella como ese gran sí al que aludía vamos así a la diapositiva tres y vamos a ver y vamos a ver un relato de la paciente cuando se tiró el canal los peces la miraban sorprendidos con sus grandes ojos redontos las algas se preparaban a recibir su cuerpo que se sumergía en el agua y fue entonces cuando el marinero de cuando lo pienso se arrojó al agua para rescatarla la sacó y la puso al lado de un hongo que estaba en la orilla perdón porque yo dije que este es el relato de la paciente pero es el relato que hace el psicoanalista de lo que dijo la paciente obviamente bien se entiende poco cuando se tiró al canal los peces la miraban sorprendido y el marinero de cuando lo pienso ¿qué pasó? bueno el nombre de la barca era cuando lo pienso y estaba muy cerca además del lugar donde su madre se prostituía mientras su padre estaba en la guerra el hongo era una pieza de metal usado para amarrar el barco a la orilla vieron que dice ¿no? que estaba que la dejó al lado de un hongo que estaba en la orilla porque claro lo que ella había hecho había intentado suicidarse a los nueve años también podemos pensar otros sentidos posibles ¿no? porque está esto de pensar ¿no? en el cuando lo pienso es también la apertura de la paciente a poder pensar en lo ocurrido a salir del mutismo se abrían para ella las puertas del pensamiento justamente y también el analista el psicoanalista había abierto sus propias puertas contándole incluso que iba a ser padre ¿no? hay algo de abrir al pensamiento bien entonces veamos ahora volvamos a algo más teórico de lo traumático ¿no? y la perspectiva de sus manifestaciones clínicas y pensemos primero me parece central la idea del trauma en el sentido representacional acá voy a seguir un poco a Maruco a este psicoanalista argentino que plantea las manifestaciones clínicas y clínicoteóricas en realidad desde tres perspectivas el trauma en el sentido representacional el trauma en el sentido de las identificaciones la problemática identificatoria y el trauma libidinal en relación al tema del amor y del desamor pero bueno vamos a volver al trauma y en el sentido representacional este el ejemplo del abuso infantil en este sentido puede resultar ilustrativo porque cuando se producen determinadas edades muy tempranas donde ese trauma no adquiere no puede ser representado este Maruco va a decir que queda secretado en el inconsciente justamente por esta imposibilidad de ser representado y por lo tanto la tarea acá va a ser la recuperación del recuerdo y del significado ¿no? no es la tarea de recuperación del detalle parece importante plantearlo sino de poder darle un sentido a lo ocurrido y acá hay algo importante un descubrimiento temprano del psicoanálisis que tiene que ver con la presencia o la existencia del psiquismo como una entidad que se construye en dos tiempos y que esto también nos va a llevar a repensar el tema del trauma por lo menos si lo que vamos a abordar ahora es como las etapas más tempranas de lo que hace a la a la conceptualización del trauma en psicoanálisis ¿no? este un primer tiempo es el tiempo del acontecimiento que no es reconocido por el yo justamente debido a su incapacidad para dar cuenta del mismo esto es lo que podríamos pensar en los casos de los niños que pierden a su madre o incluso de los que presencian el acto femicida ¿no? y hay un segundo tiempo en el que un acontecimiento aparentemente intrascendente resignifica y le da sentido al primer trauma que retorna en realidad a modo de síntoma o sea tomen en cuenta esto dos tiempos ¿sí? dos acontecimientos uno que no es reconocido y un segundo tiempo aparentemente intrascendente que es el que resignifica o resemantiza ¿no? el primero y este retorna a modo de síntoma este el trauma actual el más reciente activa el recuerdo o la vivencia de aquel primer trauma y le otorga ahora sí una posibilidad de significación y vamos a ver para eso un caso un caso que es muy conocido muy importante en lo que es la obra de Freud que es el caso Ema o también conocido como la proton seumos este en el sentido del develamiento de lo no sabido y un develamiento que se atiene a la lógica del inconsciente este bueno acá vamos a ir Michelle te pido la diapositiva cuatro la proton pseudos también tiene que ver con una premisa falsa que da lugar a una conclusión también falsa ¿no? Freud recibe a una joven de 18 años en su consulta aquejada de una grave fobia inhabilitante se podría decir que era un caso particular de agorafobia o sea el miedo a la fuera estar a salir y dice lo dice textualmente Ema está hoy bajo la compulsión de no poder ir sola a una tienda enfatiza el sola el fundamento que da esta chica de 18 años es el recuerdo de cuando tenía 12 años poco después de la pubertad en que entra a una tienda justamente y los dependientes este se reían de ella y al ver que se reían ella echa a correr presa de algún afecto de terror de miedo ¿no? la joven va a justificar esto este para la angustia que justifica la angustia que despierta este episodio es que se reían de sus vestidos ¿sí? este recuerda además y esto es importante que uno de ellos le había gustado sexualmente los recuerdos despertados no explican ni la compulsión ni el determinismo del síntoma ¿no? bueno dice Freud pero ahora ya pasó tiempo se viste de otro modo no hay razón para que se rían del vestido la angustia no debería persistir esto es si nos manejamos con argumentos de lógica que no es la lógica del inconsciente además no cambia nada en el vestido el hecho de que entrar a una tienda sola o acompañada por eso lo de la especifica lo de que se angustia si entra sola tampoco es por seguridad que teme entrar sola porque le basta con que la acompañe un niño y ella la angustia desaparece y ella se siente bien bien entonces Freud frente a estas sospechas continúa a seguir el análisis decido continuar con el análisis y deburgar en este acontecimiento vuelve a pedir asociaciones y entonces surge un segundo recuerdo que es un recuerdo anterior de los ocho años este era de los doce años el que aparece como intrascendente y ahora va a venir el recuerdo de los ocho años en el que fue por dos veces a la tienda de un pastelero a comprar golosinas y este hombre le pellizcó los genitales a través del vestido luego fue una segunda vez y no fue más incluso se reprocha el hecho de haber ido una segunda vez como si hubiese querido provocar un segundo atentado obviamente dice Freud es este atentado sexual lo que ha producido el síntoma pero como ha ocurrido ya que el síntoma no aparece a los ocho años entonces veamos el análisis que hace el eslabón que hay entre la escena uno y la escena dos escena uno doce años escena dos ocho años es la risa la risa de los dependientes evoca inconscientemente el recuerdo de la risotada con la que el pastelero acompañó su pellizco en el intervalo y esto es muy importante ella se ha vuelto una puber y entonces dice Freud el recuerdo evoca un desencadenamiento sexual que se transmuda en angustia hay deformación y sustitución porque el temor que también lo podríamos pensar como el deseo rechazado a que los dependientes repitan el atentado del pastelero se ha transformado en temor a que se rían de ella especialmente de cómo va vestida o sea lo que aparece en la conciencia es algo de menor importancia que es el tema del vestido de las risas el hecho el hecho de que ha habido un desencadenamiento sexual y que este ha ingresado en la conciencia está demostrado por la idea incomprensible de otro modo de que se sintió atraída por aquel dependiente que se reía pero de todo este proceso sólo entra en la conciencia el elemento vestidos y así el pensamiento consciente estableció entre los elementos de análisis dependientes risa vestidos atracción sexual entre todos estos lo que ha establecido son falsas conexiones por eso lo de protonseuros primero que se reían de ella por sus vestidos y segundo que se había sentido excitada por uno de los dependientes el complejo en su totalidad estaba representado en la conciencia por los vestidos insisto en esto a todas luces el más inocente y el que nos despista porque cuando escuchamos un relato así ¿no? frente a a creer en lo que se nos está planteando obviamente esto es lo que nos produce mayor desconcierto ¿no? porque digo acá en este caso pueden ser los vestidos o pueden ser otras otras cosas de menor importancia o sea que aquí ha habido represión para decir Freud ¿no? ¿represión de qué? del elemento que despertó interés el atentado pero al mismo tiempo ha habido simbolización un concepto que después nos vamos a detener y es simbolización de los vestidos en calidad de símbolo ¿no? los vestidos van a formar parte de un símbolo que ingresa logra ingresar a la conciencia o sea sortea la represión este es un caso típico de represión en la histeria en esa época este 1895 cuando escribe este caso él estaba muy interesado Freud en los estudios sobre la histeria sobre las causas de la histeria entonces se reprime un recuerdo que solo posteriormente llega a convertirse en trauma hay dos escenas insisto lo primero que nota Freud es que hay una interrelación entre los recuerdos entre los dos recuerdos el primero que es el segundo históricamente digamos es aquel donde Emma puede fechar la emergencia del síntoma a los 12 años pero que no logra dar cuenta de su determinación de por qué ocurre por qué causa tanta angustia por qué la inhabilita a ir a una tienda sola el segundo recuerdo que es el más antiguo el de los 8 años aparece después en el relato de la paciente pero es el que se revela verdaderamente patógeno estos son los dos tiempos del psiquismo y fue un gran descubrimiento en en la teoría psicoanalítica y en la concepción de trauma vamos a ver después que no es el último que esto va a seguir evolucionando y va a seguir complejizándose su conceptualización ahora bien lo que nota Freud es que la vivencia no es traumática ya que de lo contrario hubiese producido el síntoma a los 8 años no es el suceso el que produce el síntoma esto es lo que ya venía planteando insistentemente Alexandra y bueno yo trato de profundizar en este aspecto debe ser alguna otra cosa ¿no? por ello le va a atorgar importancia al intervalo que se da entre los dos sucesos lo que importa es lo que lo que ocurrió en ese intervalo que es la represión y también fundamentalmente lo que es el inicio de la pubertad Freud deduce que ha habido represión a partir de dos elementos que el recuerdo del primer suceso no es espontáneo y ahí aparece la amnesia y que el síntoma se constituye en el segundo tiempo la vivencia como tal se pierde y solo queda su huella y es esa represión del recuerdo la que deviene traumático lo que constituye el síntoma no es la vivencia sino la represión perdonen que insista pero me consta que son temas complejos y por eso intento que pueda ser comprendido con más facilidad porque sé que hay aquí presentes profesionales que no son de la psicología y nivel psicoanálisis hay una diferencia fundamental entonces entre vivencia y trauma de la vivencia solo queda una huella que ha quedado en suspenso sin sentido y que se va a significar luego a posteriori bien luego se van a producir avances teóricos ¿no? porque esto nos puede llevar y acá viene el tema de los abordajes posibles a que nosotros tenemos que hurgar lo suficiente en un paciente para encontrar el hecho traumático y que todo es encontrable pero a medida que avanza la clínica y la teoría psicoanalítica se va a ver que hay aspectos que hay situaciones que no son representables y entonces va a aparecer el concepto de lo no de lo no representable y posteriormente de lo irrepresentable que son límites del descubrimiento teórico y también límites del aparato psíquico y por lo tanto límites para nuestras intervenciones bien lo representable es un problema de índole estrictamente pulsional plantea el psicoanálisis y la principal manera este es digamos lo representable la representación es la principal manera que tiene el yo para dominar el hecho ocurrido el acontecimiento qué pasa cuando la pulsión no es domeñada si esto es importante porque lo vamos a poder ver hay algo que ingresando en el terreno de lo no representable no quiere decir que desaparezca sino que va a seguir teniendo efectos pero puede seguir otro camino que se conoce como el camino corto de la pulsión que va tanto al acto como al cuerpo al cuerpo podría ser por ejemplo en enfermedades que es decir en las que es el cuerpo el que habla y no hay una representación psíquica y no hay una posibilidad de una metabolización psíquica del hecho en ese caso por supuesto hablamos de lo traumático Jean Laplange cuando plantea la construcción del psiquismo va a proponer la existencia de un plus en la sexualidad inconsciente de la madre la madre planteado en términos genéricos podemos hablar del objeto del otro del cuidador también que sería no solo constitutivo este plus en la sexualidad no es solo constitutivo del inconsciente en el infans sino que implantaría el objeto fuente de la pulsión o sea tempranamente se produce en el psiquismo según esta propuesta de Jean Laplange una implantación de la sexualidad que es inconsciente vamos a hablar de madre pero en sentido amplio que es inconsciente para la propia madre pero esta implantación va a ser algo necesario en la constitución del psiquismo entonces surge aquello de que el otro siempre es potencialmente traumático pero mientras nos manejemos en el ámbito de la implantación todo va a ir más o menos bien el problema es cuando ingresamos en la intromisión es decir podríamos decir cuando esa implantación de la sexualidad ha sido en forma violenta esa sería la intromisión ¿sí? donde aparece el exceso el exceso de cuidado el exceso de caricias todo lo que ustedes pueden ver o pensar o imaginar como exceso en el cuidado de niños muy pequeños bueno este les planteaba también que Maruco habla del trauma en relación a la problemática identificatoria y acá voy a ir un poco rápido para no aburrir más de lo que tal vez nos pueda estar aburriendo en el sentido de acá lo que se pone en juego es el problema del deseo del otro sobre el yo ¿no? y acá y acá también la intensidad del deseo es lo que se torna relevante y ante estos procesos identificatorios la tarea no se centra en el levantamiento de la represión ¿no? sino en una compleja escucha es decir poder escuchar al sujeto sea la edad tenga la edad que tenga y esa escucha debe privilegiar aquello que permita a quien habla discriminar su propio deseo del deseo del otro ¿sí? esto este bueno es un punto interesante a pensar con el concepto de trauma y luego finalmente el trauma libidinal amor y desamor donde Maruco recuerda los dos movimientos de la libido en el centro de la cuestión que Freud resume en este sentido en que el individuo necesita un sano egoísmo para no enfermar es decir la libido volcada al yo pero también necesita amar para no enfermar es decir la libido volcada al objeto ¿sí? Freud justamente en una definición de lo que es la cura analítica dice que es restablecer y aumentar la capacidad de amar pero en esta dinámica ¿no? de libido del yo libido objetal se producen los extremos como podría ser la intoxicación narcisista así lo va a llamar Maruco me parece en términos que dan cuenta de la situación por un lado y la hemorragia libidinal por otro ¿no? es decir la intoxicación narcisista sería como un exceso de libido puesto en el yo y la hemorragia libidinal un exceso de libido puesta en el otro en el objeto bueno tal vez esto nos llevaría más a hablar de los femicidas a pensar cuánto puede haber en esto de que toda la libida la libido del femicido recae sobre el objeto en este caso sobre la mujer y y por lo tanto este no sólo la mata sino que con frecuencia se elimina digo como una posible hipótesis no digo que las cosas sean tan sencillas este bien bueno vamos a ver ahora otra cara del trauma que tiene que ver con la realidad exterior con la compulsión a la repetición y con el hecho también de la creación en la clínica del trauma este y acá además de maruco vamos a seguir a un psicoanalista mexicano David García Lozano este porque nos acerca a un ejemplo bastante interesante a recordarlo en los inicios del psicoanálisis Charcot este con el que trabajó Freud tempranamente justamente le le interesaba pensar en el tema del trauma este para poder entender los síntomas que se producían en el psiquismo ¿no? los síntomas psíquicos pero en realidad a pesar de que bueno Charcot hace este avance Freud elabora es quien elabora una teoría del trauma a fines del siglo XIX y luego en el XX y habla va a hablar de una herida por efracción en 1916 17 va a dar una definición del trauma como una experiencia vivida que aporta una excitación tan intensa que desborda que nos desborda que desborda el aparato psíquico y su capacidad de respuesta pero y acá es donde quiero llegar ahora para ver otra conceptualización un avance en la conceptualización sobre el trauma y es en 1920 cuando él escribe un artículo muy famoso que se llamó se llama Más allá del principio del placer en este momento Freud empieza a preocuparse por las neurosis de guerra y por su impacto también observa que algo interesante que cuando quedaban heridas en el cuerpo marcas de guerra ¿no? el impacto de la guerra era algo menor por primera vez en su teoría él había postulado que el sueño es un cumplimiento de deseos por primera vez encuentra en los sueños de estas personas afectadas por el horror de la guerra una excepción a la teoría de los sueños de los sueños perdón como cumplimiento de deseos y entonces va a ver que los sueños traumáticos no respetan este principio general de los sueños que es la de cumplir un deseo de carácter inconsciente ¿no? en estas pesadillas la persona se traslada al momento en el que ocurrió la tragedia y vuelve a vivirla se despierta aterrorizado y eso no es un cumplimiento de deseo eso es un intento del psiquismo de integrar una experiencia horrorosa que no ha podido asimilarla integrarla simbolizarla en realidad justamente es el testimonio del fracaso de los procesos de simbolización por lo tanto acá no se trata de lo reprimido en el inconsciente no se trata en la fórmula que yo planteé al principio ¿no? de hacer consciente lo inconsciente hurgar buscar buscar el hecho buscar ese recuerdo esa pieza de la memoria sino de algo que no ha quedado inscripto en el psiquismo esto es muy importante en 1920 también en este artículo Freud plantea la existencia de la pulsión de muerte Freud había postulado un dualismo pulsional inicial y esta segunda postulación es pulsión de vida pulsión de muerte este segundo dualismo y la pulsión de muerte va de la mano de la compulsión de repetición algo que se repite siempre del mismo modo esto da cuenta lo que se repite siempre igual sin cambios eso es lo que da cuenta de los fallas de la simbolización y esto es lo que tenemos que estar muy atentos cuando nos vinculamos con situaciones potencialmente que han sido potencialmente traumáticas bien entonces acá es importante hacer una distinción o vale la pena hacerla entre sensación y percepción la sensación tiene que ver con sentir con algo que está que queda registrado en el cuerpo mientras que la percepción habla de un registro en el psiquismo que además se representa con imágenes si ya se inscribió en el aparato psíquico o sea si se representa con imágenes si hay un registro se pueden ligar esas imágenes a representaciones palabras y entonces se puede hablar de lo ocurrido y establecer una relación con la propia historia con la historia de los que nos acompañan de las personas que nos son significativas a partir de acá vamos a ver una nueva definición de lo traumático que creo que es un avance y ahí le pido a Michelle que incorpore la diapositiva 5 experiencia en la que se registra la sensación pero no se inscribe en el psiquismo sentimientos que no se sienten que no pueden reconocerse quedan registrados en el cuerpo y la falta de palabras es la señal de que no se inscribió y este psicoanalista mexicano que yo hacía referencia García Lozano va a traer a colación de esto un episodio que ocurrió en 2014 en México en Iguala estado de Guerrero que tal vez algunos puedan recordar que son los 43 estudiantes de Ayotzinapa 43 estudiantes de medicina perdón de magisterio que son secuestrados de los que por mucho tiempo no se sabe nada que en definitiva son asesinados pero él recuerda a estos padres que no sabían si sus hijos estaban vivos o muertos esta situación de catástrofe y se pregunta cómo procesar el duelo de algo que no se sabe si ocurrió obviamente esto nos puede llevar también a plantear la situación de los desaparecidos en el Uruguay sin duda y él justamente plantea que una madre que es entrevistada en determinado momento porque se genera un movimiento de padres una madre entrevistada que acepta ser entrevistada y que sin embargo prácticamente no puede hablar repite no hay palabras no hay palabras justamente de esto se trata el trauma Lacan a propósito de estas situaciones va a decir que el trauma es un encuentro imprevisto con un real que no cesa de no inscribirse imprevisto por lo no esperado por lo sorpresivo y cuando dice un real no es justamente lo no simbolizable eso que no conoce nombre ni conoce imágenes pero siempre retorna al mismo lugar y acá aparece algo importante el trauma no es lo que ocurrió sino lo que nunca ocurrió porque no se inscribió y como no se inscribió para el aparato psíquico no existe no es recordable se repite pero no se recuerda no se lo puede soñar pero no se lo puede recordar es la traición de los nuestros es la traición de los nuestros porque se produce una ruptura del orden simbólico del orden social de esa sociedad que debe ser garante de que atrocidades de este tipo o del femicidio íntimo no ocurran y sin embargo ocurren y producen una pérdida de confianza que lleva un desgarro del lazo social y que eso mismo genera horror y esto esta falta de confianza vamos a ver que es muy importante cuando nos vamos a vincular de algún modo con los familiares de la madre que ha sido asesinada resumiendo Michelle diapositiva 6 veamos entonces los efectos del trauma algunas manifestaciones las que podemos establecer como bueno que se dan con frecuencia del mismo modo sentimientos no sentidos no percibidos esa sería la primera característica que lo lleva a no hablar justamente la pérdida de confianza en sus semejantes un tiempo detenido están fuera del tiempo y dentro del tiempo del trauma justamente a través de estos actos repetitivos atrapados en una memoria que no olvida lo que no se puede decir tampoco se puede acallar o sea no cesa de no inscribirse pero tampoco cesa de mostrarse y finalmente afecta a todo el entorno a la familia a los amigos en el trabajo y no solo a la generación en la que está inscripto el sujeto sino a las siguientes generaciones donde a veces opera en forma muda sin saberlo pero también llevando a determinados actos por lo tanto este psicoanalista argentino destaca como algo que parecería no tener sentido en la frase vivos se los llevaron vivos los queremos lo que se busca en la clínica del trauma es inscribir aquello que no fue inscripto lo que no se puede registrar en el psiquismo se registra en el cuerpo y entonces se produce un aplastamiento del mundo representacional de la fantasía por el peso brutal que va a tener la realidad y esto es un elemento a considerar en el sentido de que muchas de nuestras estrategias y abordajes justamente van a atender a salir de ese aplastamiento no es lo que al principio yo decía engrosar el preconsciente la intervención debería ser un intento de ligadura posibilitando así un trabajo de representación del trauma y algunos lo plantean como la necesidad de pasar de lo patético a lo humanamente trágico o sea la situación aquella situación cuando lo accidental traumático cobra el valor de un enigma si hay enigma hay preguntas hay la posibilidad de cuestionarse de interrogarse entonces aparecerá una teorización subjetiva sobre la causa del trauma que siempre estará en relación con el propio narcisismo y con las huellas del vínculo con el objeto además será necesaria la creación de algo nuevo es decir la posibilidad de desplegar las potencialidades sublimatorias y volver la mirada al horizonte del deseo en última instancia de lo que se trata es de recuperar la fuerza del deseo la fuerza callada y la pulsión la clínica del trauma se caracteriza por un recorrido de la compulsión de la de repetición que lo que causaría es un atrapamiento mortífero representado en la acción intrusiva y hostil del objeto que determina lo traumático hasta el muchas veces difícil acceso al deseo capturado que espera ser despertado develado liberado en el campo de la palabra el análisis según Maruco debería entonces tender yo lo comparto tender no sólo a rearmar el tejido psíquico que la pulsión de muerte ha destejido en su poder de desligadura la pulsión de vida tiende a ligar la tensión la pulsión de muerte de liga desune o sea no sólo a rearmar este tejido que la pulsión de muerte destigió sino también a crear un entramado crear algo nuevo capaz de contener aquello que no ha podido adquirir representación bien vayamos ahora a otras experiencias traumáticas que nos ilustran que ayudan a nos permitan rever algunas cosas vistas y ver alguna otra cosa nueva y vamos a tomar algunas cosas de Miquel Basols un psicoanalista español que subraya una nota de época que es la fascinación por el acto violento esto en las situaciones de femicidio lo vemos en los más media ¿no? este donde a veces hay bueno hay toda una una política de difusión que hacen los medios que considero creo que estamos todos de acuerdo en que es muy importante y puede haber a veces deslizamientos hacia aspectos más de tipo morboso de los que tenemos que estar precavidos ¿no? a veces hay que poder callarse frente a la persona que ha pasado por una situación de este tipo esperar darle tiempo este hecho es de especial importancia cuando se trata de abordar el tratamiento de sujetos que han sufrido experiencias traumáticas de masa y este psicoanalista va a hablar a tomar como ejemplo los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid en la estación este de Atocha son los atentados conocidos como el 11M que fueron una serie de ataques terroristas en cuatro trenes de la red de cercanías de Madrid donde fallecen 193 personas y alrededor de 2.000 resultaron heridas acá les voy a leer algo que dice nuestros colegas madrileños pudieron constatar en la red de atención que pusieron en marcha para atender a los sujetos de aquella experiencia un hecho del que debemos extraer una enseñanza en cada caso lo que se revelaba como más importante como el nudo real de la experiencia traumática no era tanto lo que ocurrió lo que podía compartir con el otro de la comunidad con el otro del grupo que había sufrido la misma experiencia y con el que podían identificarse ¿sí? o sea por supuesto con los sobrevivientes en cada caso lo que aparecía como irreductible a la identificación como aquello que se repetía de manera incesante en el terrible recuerdo o en la pesadilla diaria era algo que no había llegado a acá viene lo importante algo que no había llegado a ocurrir pero que precisamente por eso no cesaba de no realizarse no cesaba de no inscribirse en la realidad de su vida volviendo una y otra vez como ese agujero de lo real imposible de localizar en esa realidad ejemplos la imposibilidad de haber ayudado a la persona cuyo cuerpo estaba agonizando justo al lado del suyo el tren anterior al que estalló el tren que se perdió que no se pudo tomar y que el sujeto ya no podrá tomar nunca más el tren que ya no cesará para siempre de no tomar en cada caso la experiencia traumática giraba alrededor de un real que no cesaba de no inscribirse distinto a cualquier otro disculpen si repito esta frase pero me parece que es muy elocuente es muy clara y da cuenta de lo que ocurre en algunas situaciones una orientación clínica se deduce de todo ello la posibilidad de un verdadero trabajo de duelo sobre la experiencia traumática debe tener en cuenta de manera especial este nudo de lo real alrededor del cual gira toda elaboración y la reconstrucción de las identificaciones allí donde velan este real en algún lugar la bomba no cesa de no estallar para cada sujeto esperando la respuesta en un encuentro que siempre es fallido y justamente lo real del trauma es así una llamada a la espera de respuesta de una experiencia distinta que podría ser una experiencia analítica a la que en este caso el psicoanalista convoca a cada sujeto cuenta Miquel Basol que fue un testimonio fue especialmente impactante para él en los acontecimientos estos del 11M que fue con una asistente de los servicios de urgencia que se presentaron de inmediato a la situación del desastre después de la explosión de las bombas y lo primero que escuchó esta asistente sorprendida en el terror fueron los sonidos de los teléfonos móviles que sonaban desde los bolsillos de las víctimas eran llamadas sin respuesta posible llamadas perdidas para nadie ya llamadas que le hicieron presente cada una un real imposible al que había que responder digamos pues que el psicoanalista de un modo los que no son tal vez de otro modo son los que pueden acompañar al sujeto a dar una respuesta siempre singular e imprevisible a la llamada perdida de lo real del trauma bueno voy a a parar acá porque me parece que dada la hora podría ser una oportunidad para escuchar preguntas sobre todo esto bueno gracias Alicia abrimos entonces el la posibilidad de revisar preguntas intercambios siempre quedan un tiempo en esto ¿no? sí y ¿no? supongo que yo lo tengo como Q&A si bueno acá empiezo a encontrar a ver quiero encontrar me parece que empieza con Victoria ¿no? Victoria García ¿eh? sí, sí, sí buenos días muchas gracias por su exposición me pareció muy bueno poder complementar con lo expuesto por Alexandra en cuanto al yo auxiliar bien no me queda claro lo de auxiliar en qué sentido está planteado pero bueno en todo caso de pronto si Victoria si si lo quieres plantear más adelante especificar Ignacio Arcos ¿qué papel juega la edad la etapa evolutiva en la constitución del trauma pensando en niñas y niños? bien Ignacio esto yo decía que claro que cuanto más pequeño es el niño más juega más juega el hecho de la constitución incipiente precaria aún del psiquismo aunque después vamos a ver alguna otra cosa más que ya voy a adelantar que no es solo con el trauma también va a ser con el duelo ¿sí? con la elaboración del duelo incluso va a llevar al cuestionamiento de si es posible la elaboración del duelo en unas circunstancias de esta índole y a determinadas edades o sea que la etapa que esté la etapa evolutiva en la que está el niño por supuesto que va a incidir bueno estoy tratando de adaptarme a esto de no ver las caras y este cuesta cuesta es la primera vez que me pasa Alicia dijiste que lo que Anonymous atentí bien Alicia dijiste que lo que constituye el síntoma no es la vivencia sino la represión ¿cómo se trabaja eso posteriormente? o sea ¿cómo se trabajó lo que la víctima reprimió? bueno pregunta compleja interesante pertinente depende digamos en qué contexto estemos ¿no? y con qué profesional estemos actuando esto es algo que yo lo he reservado para el final pero bueno por supuesto que lo puedo adelantar ahora en el sentido de que no todo niño que ha pasado por una experiencia de femicidio íntimo o sea no todo niño huérfano por femicidio íntimo o adolescente o joven o adulto necesariamente debe estar o debe acceder a una psicoterapia ¿sí? esto es el primer punto es más este hay muchos dispositivos a los cuales podemos apelar y del mismo modo que hablamos de la singularidad del trauma hablamos de la singularidad del abordaje este o sea que sería distinto yo no sé si la pregunta va desde un psicólogo clínico que me está haciendo esta pregunta que podría ser este cómo trabajar con esto de todas maneras hay algunas pistas que yo fui dando a medida que hablaba en el sentido de no invadir al sujeto que ha pasado por esta situación no invadirlo con preguntas con preguntas que además a veces ni siquiera podría contestar y además en el sentido de la la repres cómo se trabaja con lo reprimido no siempre y esto es lo que yo traté de dar en esta segunda conceptualización del trauma no siempre ha sido reprimido porque no tiene inscripción psíquica entonces muchas veces lo que se va a tratar de hacer es algo que yo planteaba hacia el final como de procurar armar un entramado psíquico engrosamiento del preconsciente como también lo mencioné que pueda permitir enlazar ligar algunas situaciones o algunos pedazos de recuerdo algunas piezas de la memoria que pueden ser digamos unidas entramadas con en esta red por la que además circulan los afectos este algo fundamental si estamos pensando en la clínica esperar saber saber callar cuando hay que callar saber proponer cuando hay que proponer o cuando hay que hablar y saber escuchar esperar a que el sujeto sea un niño un joven un adulto quien sea pueda hablar y de lo que pueda hablar este miren yo voy a contestar a esto con un recuerdo que me vino a la memoria de una paciente con la que trabajé hace muchísimos años y la situación era inversa era una señora que tenía dos hijos y uno de ellos había fallecido en un accidente no tenía palabras no hablaba era muy difícil trabajar era el clima del que había en el consultorio era muy pesado como se puedan ustedes imaginar este y yo me sentía muy angustiada con toda esta situación porque además el duelo por un hijo fallecido es un duelo muy difícil de elaborar hay quienes dicen imposible tal vez sí pero bueno uno puede acompañar en la en mi desesperación de cómo ayudarla lo que yo en un momento hice y vi que algo funcionaba y fue lo que funcionó hasta último momento era hablarle del otro hijo no era hablar de ella ni de lo que ella sentía sino poder hablar del hijo del hijo que había que estaba vivo y a partir de ahí de ese hijo empezaron las palabras en ella de este otro hijo del que no se podía ocupar del que no podía hablar y a partir de ahí este hubo realmente un cambio muy significativo en la vida de esta persona no digo que saque el dolor por supuesto ¿no? bueno lo que plantea Pilar digo según una mirada así me pueden volver a preguntar yo doy la respuesta hasta donde puedo o donde se me ocurre después Pilar dice digo según una mirada psicoanalítica había dicho algo Pilar ¿cuánto tiempo hay que darles? hola ¿cuándo empezaría a trabajar con ¿cuánto tiempo hay que darles? y ahora dice digo según una mirada psicoanalítica bueno es que justamente este no ¿te quedaste pensando algo Miguel? no sé si me parece a mí o te veo estaba leyendo las otras preguntas ah perfecto ustedes piensen en el caso Flor Azul este que este psicoanalista iba estuvo estuvo yendo más de un año está bien ustedes me pueden decir bueno una paciente psiquiátrica con mutismo es otra cosa bueno no sé si es otra cosa este y por y por supuesto no piensen no piensen que todas las situaciones son se resuelven como flor azul ¿no? este habrá otras que seguirán sin querer hablar y me parece que eso es lo fundamental el poder esperar no le puedo poner un tiempo perdón Pilar pero en principio ah podría buen día podría repetir el nombre del psicoanalista español si no lo puedo escribir ¿no? Miquel Basols del español Miquel no Miguel Miquel con Q Basols con doble S Vanessa Osorio no es una pregunta es una afirmación muy buena la explicación desde el psicoanálisis para entender esta configuración del perfil violento femicida soy psicóloga y me encantó esta clase aunque entiendo que es complejo que es complejo entendimiento a modo general ojalá se abran más espacios de este tipo para orientar y entender más en profundidad estos perfiles bueno Vanessa muchas gracias por tus palabras ustedes saben que el reconocimiento es algo muy importante en la vida de todos nosotros ¿no? y entonces por eso lo agradezco pero además piensen que también en los casos estos por ejemplo en el caso de Flor Azul hay un reconocimiento en este hombre que va todas las semanas a verla y habla aunque no recibe respuesta y en cualquier situación humana pero en la situación humana de un niño que pasó por una experiencia de femicidio íntimo el reconocimiento incluso o fundamentalmente el de poder escuchar sus palabras es muy importante Lucrecia la paz Alicia gracias por la presentación muy interesante porque se dice que los sentimientos no se sienten por las personas ah ¿por qué se dice que los sentimientos no se sienten por las personas en el trauma? no me queda claro bien ¿sabés Lucrecia que había algo que yo lo había dejado para el jueves próximo pero me obligás a traerlo ahora que tiene que ver con un artículo de mucho tiempo hace de un psicoanalista italiano Leonardo Ancona que se llama del el título del del trabajo es del sufrimiento al dolor psíquico este y bueno no sé si estaba en alguna diapo estoy buscando pero me parece que no bueno si está en una diapo no sé si la podés pasar Michelle la diapo 16 ¿se puede? la estamos pasando sí pero sé cuál es la 16 ¿ahí? ¿puede ser? no sé ¿es esa? sí esa exactamente bien Leonardo Ancona plantea las diferencias que puede haber en el hombre en el ser humano de la experiencia algógena y habla de tres el padecimiento o dolor físico el sufrimiento y el dolor mental el padecimiento es una experiencia o dolor físico es una experiencia sensorial que es común a los animales y al ser humano es este diferente de cualquier otra percepción pues cuando el o sea no es realmente estrictamente una percepción pues cuando el dolor físico se hace presente se lo advierte directamente sin mediar recuerdos palabras representaciones por eso dije estrictamente no es un sentimiento no es este una experiencia de tipo de percepción sino que es sería la que extraería la categoría de la sensación incluso Ancona dice una cosa interesante que en la teoría de la trinidad cerebral de McLean correspondería el funcionamiento del cerebro reptiliano que es específica de los animales inferiores no de los animales superiores de los inferiores este bien el sufrimiento sería sería una experiencia mental ya adquiere el estatuto de experiencia mental común a los animales superiores y al hombre por supuesto enriquecida por representaciones o sea que acá sí hay representaciones implica recuerdos ansiedades miedos relaciones y presentaciones de palabras y el dolor mental sería una experiencia algógena algógena tiene que ver con la palabra algógena dolor sufrimiento una experiencia algógena vivida a nivel simbólico y por lo tanto comprende presente pasado y futuro hay una integración de la temporalidad y este el dolor mental según Ancona es una experiencia exclusiva del homo sapiens no sería parte del resto del mundo animal lo que él plantea es que la tarea de la clínica psicoanalítica sería la de transformar el sufrimiento en dolor mental incluyendo tres procesos bien a mí acá me queda la duda si plantear que es pasar del sufrimiento o del padecimiento al sufrimiento del sufrimiento al dolor mental en este esquema bueno lo que plantean Cona es que los tres procesos serían el pasaje de la envidia a la culpa reparatoria de la melancolía al duelo y de los celos a la emulación este bueno acá me parece que algo importante sería poder detenernos en el concepto de envidia porque me parece que es otro concepto que a veces podría ayudar a entender y vuelvo a decir no pretendo sacarle complejidad al tema la conducta del femicida aunque aunque algunas de estas cosas también se puedan dar en aquellos que han que han padecido la situación que la padecen como hijos como padres como en lugar como amigos en el lugar que tengan este es justamente porque la envidia que a veces se la confunde con los celos con la competencia con el querer tener lo que el otro tiene desde el punto de vista psicoanalítico no es así la envidia tiene que ver con no tolerar que el otro tenga todo lo que tiene y por lo tanto destruirlo y a propósito de eso les hago un cuento brevemente este sobre dos granjeros que eran vecinos y en los que había una gran competencia veamos luego si hay envidia también este por quien producía mejores hortalizas y verduras este entonces siempre estaban mirando a ver qué era lo que hacía uno y qué era lo que hacía el otro qué era lo que cultivaba uno qué era lo que cultivaba el otro y lo que sembraba este y lo perdón y lo que cosechaba entonces de pronto a uno de ellos se le apareció un duende y le dijo que le podía pedir un deseo uno solo este y que ese deseo fuera el que fuera se iba a cumplir con una condición que al vecino le iba a tocar el doble que a él y qué pidió este granjero pidió perder una vista que le sacara un ojo de manera que el otro iba a perder las dos esto es un cuento que me parece que es muy representativo de lo que es el concepto de envidia en psicoanálisis pero que da cuenta de algo que lamentablemente ocurre bueno bien paso a Blanca cómo responder a la llamada perdida de lo real del trauma cuando no se es psicólogo hay Blanca capaz que si me dejara llegar al jueves próximo para no adelantar me tanto sería mejor este no a ver yo no sé si sin ser psicólogo se puede llegar a lo real del trauma es más siendo psicólogo no sé si se puede llegar a lo real del trauma digo que se puede trabajar en este sentido y se puede buscar palabras y se puede tratar de que aquello que no tiene inscripción adquiera una inscripción ahora muchas veces hacemos cosas sin saber que las estamos haciendo esto no es un carné de pase libre y hacemos lo que se nos ocurra siempre tenemos que estar muy atentos a lo que hacemos dando pasos cortos no procurando pasos muy largos pero es cierto que hay muchas formas de ayudar a alguien que ha pasado o que atraviesa una situación traumática a veces incluso puede ser justamente promoviendo la derivación a un profesional de la salud mental otras veces pueden ser dispositivos de intervención que eso es lo que te pido que me dejes llegar al jueves próximo este bueno otra vez tenemos acá a Anonymous Atende una persona puede desarrollar esquizofrenia por abuso intrafamiliar a ver si nosotros decimos que el trauma no depende del hecho no hay ningún hecho que sea traumático per se desde el punto de vista del psiquismo puede ser traumático desde el punto de vista social desde nuestra mirada desde este desde afuera pero desde el punto de vista del psiquismo eso depende de cada uno no sabemos no podemos decir a priori cuál es la situación mental de alguien no que sufre abuso intrafamiliar no puedo hacer esa generalización justamente la clínica psicoanalítica psicoanalítica es una clínica de la singularidad no porque sí defiende la es decir defiende porque es la forma de acceder a determinadas historias a determinados sufrimientos que de otra manera no se accede entonces no puedo responder esa pregunta no puedo responder porque tampoco sé qué es lo cómo es ese abuso intrafamiliar porque no sabemos la situación previa por muchas cosas no 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 hay bolas de cristal acá Camila me quedé con la duda si hay percepción del acontecimiento y hay imágenes o registro en el psiquismo significa que no hay trauma me quedó la duda entre la diferencia de la sensación y la percepción y si en ambas hay algo de lo traumático o solo en la sensación bien bueno claro del mismo modo que no todas las situaciones traumáticas impactan del mismo modo perdón las situaciones traumáticas entre comillas o potencialmente traumáticas impactan del mismo modo en una persona o en otra incluso en un niño o en otro del mismo modo este tendríamos que decir que hay distintos tipos de trauma es decir cuando veíamos el caso de Emma vemos como Emma logra acceder al episodio aquello que causó el trauma y poder seguir trabajando sobre ello ¿sí? este lo que pasa que lo que causa mayor dificultad en el trabajo es son las situaciones en que no hay palabras no hay imágenes no hay representaciones en aquellos casos donde digamos la fórmula hacer consciente lo inconsciente no prospera victoria esto de servir al otro como complemento a la hora de asimilar el hecho servir al otro como complemento a la hora de asimilar el hecho no entiendo victoria la pregunta ¿michel? no tampoco no se entiende ¿sabes que pienso que puede estar vinculado cuando yo decía en el caso de flor azul que el psicoanalista prestaba no sé si era eso prestaba sus palabras su aparato psíquico asociando ¿no? hacía lo que no podía hacer este flor azul también podría ser victoria y esto te prometo que lo vemos el jueves que viene cuando trabajemos con veamos construcciones en análisis en el sentido de proponer proponer hipótesis de lo ocurrido a punto de partida de lo que puede decir el paciente que eso podría ser y lo retomaríamos en ese momento bueno Ignacio y por supuesto muchas gracias por la exposición gracias Ignacio Anonymous Atendi sí muy atento puede repetir el concepto de cómo el femicida enviaste a la víctima de acuerdo a su aparato psíquico enviste enviste será envidia envidia capaz o enviste a la víctima no bueno como como Anonymous Anonymous escribe bastante capaz que me explica un poco más y es porque además estamos ya muy cerca de la hora a ver Leticia buen día sería un trabajo de artesano sí exactamente o realmente hay fundamentos teóricos que dan una línea de estrategia en este tema bueno creo que los fundamentos teóricos son justamente los fundamentos sobre trauma sobre duelo este y en cuanto a la estrategia en cuanto a esto de no de no de no invadir al otro con preguntas con supuestos con interpretaciones también no este este por ejemplo esto que yo dije estos conceptos que yo puse en juego para pensar al femicida sería bueno un despropósito plantearlos en un espacio de palabra con 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 el huérfano con la madre con 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 la hermana con con los que estén vinculados a la persona fallecida Génesis Cotelo hola muy clara toda la explicación soy maestra y pude incorporar nuevos conceptos y entender para atrás varias situaciones bueno gracias colega fue mucho pero muy claro explicado la única duda que es más desde el punto de vista conceptual que se conecta con este tema y pregunto si me pueden desasnar es la diferencia entre femicidio y feminicidio esa se la dejo a Michelle si feminicidio está más vinculado a veces cuando hay políticas públicas destinadas a justamente al ataque hacia la mujer por ejemplo el islam donde aparece digamos hay como ciertas prácticas digamos de ataque a la mujer por ser mujer pero ya desde el punto de vista desde un estado desde una cultura que ejerce esa violencia directamente hacia la mujer básicamente es eso el feminicidio y el feminicidio sería más de también por un orden patriarcal pero del hombre hacia la mujer más en la singularidad digamos uy a ver estamos en la hora y hay un montón de preguntas yo me puedo quedar con esas preguntas o no no sabemos un montón llegué a 12 pero seguían sí hay un montón creo que es Claudia que lo único que le diría es estoy de acuerdo totalmente de acuerdo en lo que planteas se pueden o no se pueden Claudia sí está estoy de acuerdo Jessica de qué forma podemos acompañar la elaboración para evitar la repetición pensando en que a veces se reproduce el lugar de la víctima o el claro se reproduce o sea no sé si estás pensando en si estás pensando en por ejemplo el trabajo con un niño que se reproduce a título identificatorio por ejemplo porque ese es un punto ¿no? a tomar en cuenta y qué hacer es muy difícil decir yo hago esto o yo hago lo otro ahí es cuando yo les decía bueno necesitaríamos claro el caso el caso a caso ¿no? que es con lo que trabajamos clínicamente gracias Mónica por tu comentario Virginia muchas gracias a ti por por lo mismo Elizabeth Canepa excelente muchísimas gracias colega Leticia pensando en Uruguay ay ¿por qué me contesta pensando en Uruguay? Vanessa Osorio la teoría de Freud ella de por sí compleja de entender ¿no? es cierto Lucía Rego es posible pensar en la generación de nuevos entramados restaurativos en la psiquis de quien ha cometido el femicidio cuando es una persona en proceso de conformación psíquica adolescente no, no es pregunta ¿no? es posible pensar en la generación de nuevos entramados sí es una afirmación de quien ha cometido ah un adolescente que cometió femicidio últimamente ¿no? sí, claro sí, sí sí es posible el femicidismo sí, es posible yo creo que es posible creo en el concepto de neogénesis y mucho más en un adolescente buenos días no sé si estás de acuerdo Michelle sí, sí, sí buenos días los niños que han vivido hechos de violencia tienen sueños recurrentes al respecto eso es lo que se repite sin poder ser recordado a eso ese es el real que no cesa de no inscribirse ¿no? los sueños recurrentes ¿cómo podemos ayudarlos? preguntas porque tú hablaste de los sueños este bueno me parece que es justamente la situación y que uno piensa que debería ser derivada este a bueno un psicólogo un psiquiatra sin duda es un elemento fundamental cuando cuando está en estos aspectos recurrentes cuando no hay palabras este esa sería la situación ahora el problema es que no se trata de imponer una consulta o imponer una derivación se trata de ver cómo podemos llegar para que esa persona quiera acepte consultar ¿no? y ahí muchas veces se habla de una este podemos hablar de la construcción de la demanda de ser atendido esa es una acción muy importante la construcción de la demanda Mariela Pareja buenos días por lo que entendía claro que no soy psicóloga en el trauma el recuerdo del hecho el registro consciente no se da o es muy difícil de lograr bueno depende un poco de la situación ¿no? este pero en muchos casos o hay recuerdos fragmentarios o no hay o hay algunos sí otros no varía mucho muy interesante Alicia este abordaje sobre el trauma esta mirada de que no todo es traumático y poder hacer llegar esta perspectiva a otros profesionales celebro el planteo desde un marco muchas gracias Juliana Gabriela en el caso de los femicidios el trauma puede estar relacionado a un acontecimiento anterior teniendo en cuenta sobre todo el daño y las manifestaciones en los vínculos de violencia sí por supuesto el trauma se va a inscribir o a no inscribir en un trayecto de vida más corto o más extenso ¿no? este y en tal sentido o sea son piezas de la vida de una persona que pueden ser relacionadas que pueden ser ligadas este que ojalá puedan ser para que la persona pueda pensarse a sí misma los duelos los vemos en la próxima ¿verdad? sí Matías a veces no se trata sobre lo que se perdió sino lo que queda razón y motivo para continuar sí es muy importante lo que queda por supuesto y ese es un trabajo ¿no? a construir lo que pasa que a veces el trauma obtura la posibilidad de aprovechar y de optimizar esos recursos que quedan que pueden ser mejores que los anteriores o no dependerá Leticia Conde perdón perdón hola Alicia muchas gracias por los conocimientos mentidos me interesa si puedes aclararme si la implantación de la sexualidad es lo que es esperable sí y el tema surge cuando se da la introyección de la sexualidad no el tema la diferencia que plantea la planche teóricamente entiendo que además es un punto complejo es entre implantación e intromisión ¿no? la implantación se daría sin que el sujeto la sepa naturalmente es la versión esperable podríamos decir es la versión donde el otro ¿no? el adulto humaniza a lo que es a la cría humana y pasa de ser una cría a ser un ser humano este con un psiquismo incipiente lo que no es esperable o lo que podríamos decir enferma es la intromisión es decir por eso digo es la versión violenta de la implantación que puede ser de muy diversas maneras no piensen solo en el abuso sexual no lo simplifiquen Julia presa hola gracias por lo compartido ¿cómo acompañar a niños y niñas desde la escuela en mi rol de maestra? bueno Julia tu pregunta es muy pertinente pero muy difícil de responder porque es el caso a caso el paso a paso y el evento a evento este porque a veces a ver en el contexto de una escuela de una clase podemos ayudar a un niño cuando un compañero de pronto lleva el tema en forma indebida y podemos ayudarlo simplemente protegiéndolo diciendo que bueno de esto no vamos a hablar acá o podemos escuchar si hay un pedido que nos quiera comentar algo al contrario a veces los niños se acercan al maestro a contarles cosas o sea hay infinidad de situaciones este ¿me querés decir algo Michelle? bueno Alicia que ya sí que estamos en hora estamos muy en hora que de repente las preguntas las pueden volver a formular en la próxima si quedan pendientes y retomar en la próxima perfecto bárbaro bueno reitero voy a primero mi agradecimiento por todas las preguntas este mis disculpas por aquello a lo que no puedo dar una cabal respuesta y bueno y gracias por la escucha atenta que han tenido notoriamente bueno muchas gracias Alicia nos estamos viendo en la próxima entonces con el duelo nos estamos viendo con el duelo muy bien que pasen bien hasta la próxima corto espero ¿eh? 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 Gracias por ver el video.